A los vecinos, que sea una noche de recibimiento de un año nuevo, que sea una noche de festejos, de estar con amigos, que no tengamos que lamentar consecuencias del uso excesivo del alcohol y consecuencias que tienen que ver a veces cuando de una diversión pasamos a otras cosas que nadie quiere tener. Así que a todos los vecinos yo los invito a festejar como corresponde, sanamente, divertirse, recibir bien el año, pero siempre cuidándonos entre todos.